Después de toda esta trayectoria tan nutrida de tu vida y luego de lo que estás haciendo socialmente, cultivando esto del sur en otras personas, ¿cómo se siente realmente el ser humano? Bueno, primero es muy agradable compartir todas las experiencias como ser humano que él ha tenido hasta ahora y poder decir que el deporte cambia vidas. Nos convertimos en instructores, además de ser instructores de deporte, instructores de vida, de cómo tener un estilo de vida y cómo cambiar la vida de una persona. Es muy interesante cuando nos ponemos en esta parte humana analizar lo que podemos hacer y qué no podemos hacer y qué podemos hacer cambiando la vida. La vida deportiva, más que todo el estilo de vida que tú tienes, frente al mar, enfrentar la naturaleza, a sacar provecho a la naturaleza y después de esto aquí, pues, convertirte en un profesor de todo esto aquí es muy interesante. Yo creo que deberíamos de tener por lo menos unas 10 horas para conversar todo esto aquí, pero en los programas siempre hay que reducir un poco los tiempos. Pero te voy a resumir un poco y diciéndote que es muy interesante. Mi vida es súper interesante desde que se empezó, desde que empecé a ser deportista, las necesidades que siempre tuvimos y nunca tuvimos las tablas. Yo creo que por eso tal vez mi habilidad se fue hacia fabricar tablas para poder satisfacer a las personas con todas las experiencias que vas adquiriendo. O sea, todo esto se convierte en cómo lo hago. O sea, qué difícil es hacerlo porque tú dices, yo nunca en mi vida he sido profesor y nunca en mi vida he sido un maestro, nunca en mi vida he sido un artesano, nunca en mi vida fui un técnico. Entonces todo esto tienes que complementarlo y en el tiempo menos posible tienes que ponerlo en práctica porque no vivimos 100 años. Pero tienes algo más importante, María, que es la experiencia. Muchamente basado en la experiencia, tus hijos son un referente que han seguido también los pasos de sus padres. ¿Cómo citas esa parte de tus hijos? Bueno, ahorita soy un padre orgulloso de poder transmitir que mis hijos sean los representantes ahorita del deporte nacional e internacional porque están empezando en el mayor momento. Pues ya se retiró para ser un deportista libre. Ya no es competitivo, es libre. Pero tengo el menor, porque con 13 años ya he sido dos veces seleccionado para el Mundial del Sur. Y es un orgullo para la ciudad, la provincia y más que todo para mí. Porque como entrenador y padre me ha tocado superar un reto. Ser padre e instructor es difícil. Y ser instructor al mismo tiempo, pues, de uno deportista y de algo que nadie prácticamente cree. Cuando tú te propones y dices, voy a hacer una tabla, o sea, la gente viene y te dice, bueno, de eso hay que verlo. Y eso toma su tiempo, ¿no? Igualmente cuando dije, yo voy a ser instructores, o sea, voy a capacitar a chicos para que sean los representantes de nuestra ciudad. Son retos que te pones y tienes que buscar los métodos. Siento muy orgulloso. La ciudad, yo creo que nosotros como manadistas deberíamos estar muy orgullosos de que hay representantes de nuestra ciudad con materiales, con tablas hechas aquí mismo en la ciudad, aprovechando nuestros recursos naturales y que, bueno, tenemos ya el camino para ser campeones.